Hola a todos y bienvenidos a Orientador Móvil News Ya es el lunes de noticias en la última edición de este mes Y ya estamos listos para traerle todo lo que ha transcurrido en materia tecnológica Bienvenidos Se filtra el primer móvil con cámara emergente de Huawei CanScan ya tiene su sentencia a desaparecer Vicepresidente de Redmi se deja ver con un móvil sin notch Sony deja de vender móviles en América del Sur Y finalizamos las noticias con Xiaomi que patenta un notch invertido Comencemos Si te interesa que va pasando o que va aconteciendo en el mundo de la tecnología Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Y pues agradecer a todas las personas que van llegando a nuestra comunidad Y arranquemos con nuestra primera nota Y les cuento que se filtra el primer móvil con cámara emergente de Huawei Bueno por lo visto la competencia por ser el primero en el mercado Y ganar a sus competidores Ha hecho que el avance en los dispositivos móviles vaya a velocidades altas Y es que ahora Huawei parece tener la intención De entrar a un terreno que hasta el momento no ha explorado Y es el de los móviles con cámara extraíble Así es Y hablamos del nuevo modelo que es el Huawei P Smart Z Con unas especificaciones mejoradas Con respecto a los actuales miembros de esta serie de gama media La filtración nos indica que este móvil contaría con un panel de 6,6 pulgadas En resolución Full HD Con un pixelaje de 2340 x 1080 Y una relación de aspecto 19,5 novenos Y debido a que vendría con cámara pop-up O sea la retráctil que se puede salir Pues este no contaría con notch En cuanto a su construcción Este dispositivo vendría de vidrio y aluminio Disponible en varios colores Negro, azul y verde Albergando el sensor de huellas y el sistema de cámaras En la parte posterior Encontraríamos un procesador Kirin 710 Que también equipa modelos como el P30 Lite Que lo hemos visto en nuestro canal Acompañado de 4 GB de memoria RAM Y 64 GB de almacenamiento Que podemos ampliar por medio de microSD Algo muy característico sería su batería Que vendría con una capacidad de 4000 mAh Pero lo más llamativo de este móvil Es la inclusión de su cámara frontal Emergente, esta pestaña motorizada Que contaría con un sensor de 16 megapíxeles Y una apertura focal de 2.0 Que aparecerá y desaparecerá a gusto del usuario En cuanto a su cámara principal Contaría con un sensor de 16 megapíxeles Con una apertura de 1.8 Apoyado de un sensor de 2 megapíxeles Con una apertura de 2.4 Que sería destinado a capturar información de profundidad Según la información Este equipo vendría con un precio de venta Alrededor de los 240 dólares Así que esperemos a que hagan el anuncio oficial Y por supuesto estaremos atentos a dicha notificación Por parte de Huawei aquí en Orientador Continuamos con este lunes de noticias Y les cuento que CamScam ya tiene su sentencia a desaparecer Supongo que muchos de ustedes conocen esta aplicación Que se volvió famosa Por su simpleza para poder escanear documentos De una manera bastante fácil Pues les cuento y creo Que estas son las malas decisiones que llevan al fracaso Y es que la compañía china Que está detrás de CamScam Decidió cambiar su política con la aplicación Y eliminar la versión Premium Y en su lugar comenzó a ofrecer pagos por suscripción Algo que no ha gustado mucho a sus usuarios Y es que se ha empezado a reportar Que la versión gratuita es imposible de utilizar Por culpa de los anuncios Y ventanas emergentes Que imposibilitan el uso de la herramienta Y para completar Se dice que muchos anuncios Tienen sonido Algo que es muy molesto Al momento de utilizar una herramienta Que es prácticamente de trabajo Bueno Si te sucede algo De lo que estamos contando Pues no te preocupes Porque bueno No es la única aplicación Que hace esto Puedes utilizar alternativas Diríamos que iguales o mejores Que CamScam Y es el caso de Adobe Scan Que es la aplicación de Adobe Destinada a escanear documentos Y crear archivos PDF De forma sencilla Y todo ello de forma gratuita Si quieres hacer el cambio Te dejo el link En la descripción del video Y continuando con esta edición Y seguimos con lo que al parecer Ahora la tendencia Es acabar el notch completamente Y es que El vicepresidente de Redmi Se deja ver con un móvil Sin notch Así como lo dice El título de la nota El vicepresidente de Redmi Lou Weinbing Se ha dejado ver en un cine Con un inédito smartphone Redmi Sin marcos Y sin notch Sin poder especificar Si es el prometido modelo Que contaría con el chipset De más alta gama De Qualcomm Según la imagen Y gracias a la ampliación Podemos descartar Que sea un Redmi Note 7 Pero un smartphone nuevo O bueno Pero si es un smartphone nuevo Que debería estar En sus fases finales De desarrollo Y que apostaría O bien por un agujero En la pantalla O que no se aprecia En este caso En la imagen O por una cámara retráctil Pero al parecer O al ser así Esta cámara pop-up Podría elevar Los costos De ese dispositivo Algo que Redmi No nos tiene acostumbrados Ya que sus precios Siempre son relativamente bajos Y es que El mismo vicepresidente Publicó a través De su red social Weibo Manifestando un nuevo Redmi Con Snapdragon 855 Un procesador Más potente Que nos brindaría Un mayor rendimiento Una mayor duración De batería Y una mejor experiencia Con sus cámaras Se ve bastante curioso Este nuevo dispositivo De esta marca Pero por ahora Nada de seguro Tan solo son rumores De paparazzi Que no dejan tranquilo A los demás Así que estaremos atentos A lo que acontezca Con Redmi Y continuando Con esta edición De noticias Pasamos un poco La hoja Y nos vamos Con Sony Que al parecer Deja de vender Móviles En América del Sur Así es Una mala noticia Para los fans De Sony Por estos lados Y todo parece indicar Que el informe financiero Del 2018 Donde la compañía Desglosa las ganancias Y pérdidas Generadas Por cada una De las divisiones Que forma la compañía Arroja como resultado De esta decisión Según el informe Las ventas De teléfonos móviles Descendieron en 2018 Un 31% Con respecto Al año anterior Aunque Sony No se queda quieto Y tiene algunas ideas Para remediar Esa situación Con el objetivo De volver a reportar Beneficios Durante el próximo Año 12.020 Sony tiene la esperanza Que con los lanzamientos Del Sony Xperia 1 O One Mejoren la atractiva Oferta de sus teléfonos Móviles Pero bueno Seamos sinceros Sony se quedó atrás Muy rápido Y se ha dejado Pisotear por marcas Que con el tiempo Han cogido mucha fuerza Y es que además No hemos visto evolución En sus teléfonos Y eso hace que Sus usuarios Se aparten un poco De la marca Por ahora Las cosas no van muy bien Y si lo que quieren Es volver a retomar El mercado Deberían como Innovar un poco más Con teléfonos Con teléfonos muy diferentes A lo que vienen Acostumbrados Y finalizamos Esta edición De noticias Y vamos Con más novedades Y les cuento Que Xiaomi Patenta Un notch Invertido Bueno Ustedes preguntarán Un notch invertido Como Por lo visto La tendencia Por incorporar Sensores Y formas Más avanzados Hacen que muchos Fabricantes Solucionen temas De diseño Y por supuesto De ubicación De sensores Y por lo visto Xiaomi Ha registrado Una patente Con un diseño Muy particular Y es que Los planos Hablan de un dispositivo Con un notch invertido Así como lo escuchan Según un reporte De Tires Mobiles La patente Ilustra un dispositivo Con un borde Que sobresale De la pantalla Para alojar Una cámara frontal Y un altavoz Sin necesidad De quitar espacio De pantalla Y es que Según el diseño Las cámaras No serán escondidas La verdad Es un diseño Que no se ve Muy llamativo Que digamos Y pues Con lo poco Que hemos visto Ustedes Adquirirían Un terminal Con este tipo De diseño Por aquí arriba Les dejo La pregunta Para que nos Ayudes Con tu respuesta Sin embargo Dado que se trata De una patente Pues Xiaomi No ha dado Detalles Sobre la viabilidad De su fabricación O lanzamiento Al mercado Aunque uno ve eso Y la reacción Es extraña Pero en el mundo De los inventos Las innovaciones De diseño Se pueden transformar Considerablemente Conforme avanza Las investigaciones Bueno Pues por ahora Solo es una patente Por lo que Puede Como que no Puede que se materialice Y la verdad Es muy extraño Así que Esperemos a ver Que acontece Con esta patente De Xiaomi Por supuesto Lo estaremos Informando aquí En Orientador Móvil Bien amigos Gracias por acompañarnos En Orientador Móvil News Eso si Pásate por nuestro canal Y entérate De todo lo que tenemos Para ustedes No olviden suscribirse Mi nombre es Julián Y nos veremos En un próximo Video O bueno Nuestra próxima edición De noticias Chao 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 Gracias por ver el video.